Bienvenidos al primer vídeo de Shaman King Fumbari Chronicles, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la guía para descargarlo, poder jugarlo y también a la guía de Red Roll. Es muy sencillito, sé que hay muchísima gente que no le va a apetecer por el simple hecho de que está en japonés pero ya os lo dije en anteriores vídeos, no os preocupéis porque si de verdad os queréis tomar en serio este juego de verdad, no tenéis que preocuparos porque vais a tener un montón de vídeos, un montón de información y yo personalmente me voy a encargar de traducirlo todo, vais a tener de todo. Ha habido bastantes problemas en el día de lanzamiento, desde hace un rato el juego funciona bastante bien, hace un rato me ha crasheado, eso sí que es cierto, pero bueno, entiendo que también tiene que ver posiblemente con mi teléfono. Estamos aquí en directo jugando el jueguito, como veis está por ahí el chat y también os lo voy a poner por aquí, estamos ahora en directo y os voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo descargar el juego desde vuestra tienda de aplicaciones, que en este caso va a ser QAPP, aunque me han mencionado, colegas míos, que en iOS lo podéis descargar de una forma totalmente normal, simplemente pues estaréis jugando al juego en japonés, o sea que me ha llamado muchísimo la atención. Y también, la eterna pregunta, ¿este juego va a salir en global? ¿este juego va a tener versión europea, americana, etcétera? Sí, seguramente la tenga, al igual que muchos otros juegos, sabéis que salen primero en el mercado nipón, en el mercado japonés, ahí como he demostrado que sé las cositas de las que estoy hablando, y luego, después de unos cuantos meses, acaban saliendo en el mercado global. ¿Esto nos lo garantiza? No, ni muchísimo menos, pero el hecho de que tú cuando busques Shaman King Fumbari Chronicles en la tienda de aplicaciones habitual que estéis acostumbrados y que aparezca, pues bueno, ya nos da una muy, pero que muy buena noticia. Así que iremos viendo, os voy a enseñar, insisto, cómo descargar este juego, es súper, súper sencillo, y para ello lo que vamos a tener que hacer es ir a QOOAPP, es simplemente, tal y como lo acabo de escribir, lo que estáis viendo por aquí, y nos vamos al primer enlace, descargar QOOAPP. Le damos aquí, yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo, es algo que me hacía muchísima ilusión comentároslo. No voy a descargar, sí, sí que lo tengo que descargar, sí o no, a ver, ¿lo he descargado? No lo he descargado, oye, pues lo tengo que descargar, vale, pues lo vamos a descargar, vamos a descargar este archivo, que directamente se nos pondrá en nuestra carpeta de descargas, en la típica de vuestro ordenador, etcétera, y lo único que tenéis que hacer con ese archivo es instalarlo en vuestro emulador. Es súper, súper sencillo, súper, súper intuitivo, y como estaréis viendo por aquí, ahora mismo yo tengo abierto el juego, pero lo que voy a hacer va a ser salir tranquilamente, nos vemos por aquí, y como veréis, yo ya tengo QOOAPP instalado. QOOAPP es una aplicación que nos permite tener acceso a todas las tiendas de aplicaciones, y sobre todo, a las que más nos interesan, que serían las tiendas asiáticas, así como lo haría otras tiendas como TapTap, que TapTap, por norma general, se suele centrar más en el mercado chino. Pero bueno, sin más, una vez estemos dentro de QOOAPP, lo único que tenemos que hacer, de hecho voy a poneros el emulador por aquí, para ver si lo podemos... No sé si voy a poner el emulador por aquí, no, de hecho no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser ampliarlo como un desgraciado. Voy a quitarlo, y simplemente voy a ampliarlo para que lo veáis. Simplemente nos acercamos aquí, escribimos Shaman King, aunque como estaréis viendo por aquí, en el momento en el que le dais a buscar, ya sale como juego que acaba de salir, y sabe como novedad, pero bueno, buscáis Shaman King, le dais aquí al único juego que aparece como Shaman King, y lo descargáis. La opción de descargar aparece justo abajo. De nuevo, a mí tampoco me sale, porque yo ya lo tengo, a mí me sale la opción de abrir, como estáis viendo por aquí. Y sin más, es como cualquier tienda de aplicaciones, así que no tenéis de qué os preocuparos. Lo descargáis, lo iniciáis, lo abrís, no os preocupéis. Este tipo de tiendas, este tipo de app, por mucho que las tengáis que descargar desde Google, no tiene ningún tipo de bug, no tiene ningún tipo de virus, de verdad, no os preocupéis. La podéis instalar en móvil, la podéis instalar en emulador. De hecho, yo también, como veréis por aquí, la tengo en mi teléfono móvil, que no me estoy escondiendo. Mirad, la tengo aquí en mi teléfono móvil, como estáis viendo por aquí. QAPP, que es de donde me he descargado yo, también el propio juego en mi teléfono. Y sin más, pues bueno, os estoy haciendo este tutorial para que lo podáis descargar. Así que, sin más, cerramos esto, ya hemos descargado nuestro juego, lo hemos instalado, y como veréis, pues lo tengo por aquí. Súper, súper sencillo. Lo descargamos, lo iniciamos, y ahora lo que se viene es el tutorial del redroll. En este caso, quiero mencionaros que es muy sencillo, pero que muy sencillo hacer redroll, porque el multi inicial lo podéis repetir todas las veces que queráis. Cosa que realmente es súper, súper agradable, teniendo en cuenta que muchas veces lo que vamos a buscar será el sacar el personaje que nosotros queramos, ¿no? Yo, de hecho, he estado haciendo redroll hasta que he conseguido a yo, ¿no? Al protagonista del anime, y es algo que tenía muy claro que lo iba a hacer, ¿no? Luego ya cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Redrollear hasta conseguir a su personaje favorito, redrollear hasta conseguir al personaje tier SS. De momento no lo he hecho, de momento no tengo ningún tipo de intención de buscar el personaje más tocho del juego. Y ya hay tier list por ahí rondando, seguramente os traiga un videíto en el cual os muestre estas tier list en particular. Estas serían las animaciones, tenemos dos o tres estrellas. Lo que nos garantiza el primer multi es un tres estrellas sí o sí de una pool muy cortita. No están todos los tres estrellas dentro de la pool de estos personajes. Y lo que vamos a buscar, pues insisto, sería un personaje y el resto de tres estrellas que nos vayan apareciendo van a ser sí o sí cartas de estadísticas. Que estos son cosas que os explicaré, ¿no? Tenemos dentro del juego, tenemos los personajes y las cartas de estadísticas. Los personajes son los que vamos a utilizar para jugar. Y las cartas de estadísticas son objetos equipables a dichos personajes. Que básicamente, pues bueno, aumentan sus estadísticas, les dan pasivas extra, etc. Y en el caso de que le pongamos a un personaje una pasiva en particular, una carta de estadísticas en particular, que sea suya propia, esto hará que las estadísticas aumenten bastante más. De hecho, un 20% más. En el caso de que hayáis tirado este multi y no os guste el resultado, muy sencillo, le dais al botoncito del foguito, le dais dos veces ahí y ya está. Repetís el multi todas las veces que os dé la gana. Y así de sencillo es el roll. Aparte, de hecho, como veis aquí, de nuevo otra animación, sale la animación de Amidamaru. A ver si tenemos suerte y nos han salido varios tres estrellas. Yo lo único que he hecho ha sido re-rolear, joder con Chocolop. Lo único que he hecho ha sido re-rolear como un enfermo hasta que me ha salido yo, que es el personaje que yo estaba buscando, con dos cartas de estadísticas. Es decir, tres cartas, tres estrellas. Tengo colegas que le han salido muchas más. Como veis por aquí, pues ha salido una carta de estadísticas de Juntao y Chocolop. ¿Nos ha gustado esto? No. Cambiamos. Y ya está. Seguimos buscando hasta que salga el personaje que nos guste. Sin más, Skippear es súper, súper sencillito. Simplemente lo estoy haciendo para que veáis cómo funciona. Y para que veáis que salen otros personajes que no son Chocolop, ¿no? Aquí tenemos a Ana. De hecho, este personaje, según la tier list de la cual os he estado hablando, es tier doble S. Es de los mejores personajes del juego. ¿Por qué? No lo sé. Ya sabéis que todo esto os lo comentaré en futuros vídeos. De momento, no tengo ni idea de por qué este personaje es tan importante. Pero bueno, teniendo en cuenta que supuestamente es tier doble S, nos la quedamos, le damos al otro botoncito, aceptamos y empezamos con lo que serían básicamente los tutoriales, ¿no? Empezamos, que si login, que si tal, que si cual, que si lo recibimos todo. Nos da igual. Está en japonés. No vamos a entender absolutamente ni papa. Así que los kippeamos absolutamente todo. Llegamos hasta aquí. Cerramos todo. Vamos aquí a nuestra querida cajita. Aceptamos. Y recibimos nada más y nada menos que 4100 gemitas de estas que vamos a poder utilizar para sumonear un multi. Nos cuesta 3.000. Así que gastamos las que acabamos de conseguir. O no. O las ahorráis. Yo qué sé, podéis ahorrar ya para el primer aniversario del juego sin ningún tipo de problema. Venimos aquí. Aparte por el inicio del juego hay un single gratuito diario todos los días, lo cual está bastante bien. Todos los días, si no recuerdo mal, durante 3 semanas, lo cual está bastante decente. Y luego, pues bueno, tenemos el multi, a ver si tenemos suerte. Nos garantiza un 2 estrellas. A ver si sacamos un 3, que sería el objetivo, supongo, del rol, sacar el 3 estrellas del multi principal y sacar un 3 estrellas más en el multi de las gemitas, ¿no? Así que... ¡Ojo! ¡Sacamos 2! Cuidado, eh. Cuidado, increíble. Aquí ya hay más 3 estrellas que pueden aparecer que los que aparecen en el multi del... del este del tutorial. Aquí aparecen otro tipo de personajes como Juntao, por ejemplo. Y de nuevo, no sé, aún, me lo vais a preguntar, ¿este personaje es bueno? Ni idea. O sea, yo he estado jugando con los dos personajes que me han salido, que he tenido mucha suerte, lo agradezco un montón, porque me han salido dos personajes. Y así puedo ir testeando e ir probando demás cositas. Pero aún no sé cuál de ellos es bueno, cuál de ellos es malo, etcétera. Ni puñetera idea. Con lo cual, pues bueno, si sacamos un par de 3 estrellas, que sacamos otro. Así que, nice. Lentao. ¡No! La otra versión de Chocolo. Siempre me equivoco, eh. Increíble. Increíble. No sé. Maravilloso. Bueno, pues esta carta creo que no estaba ni en la tier disc que he visto. Para que veáis. Pues bueno, tenemos otro personaje de 3 estrellas. Y cuidado, porque creo que aún faltaría uno, ¿verdad? Podría ser otro personaje de 3 estrellas. Juntao. Maravilloso. Me encanta el diseño de este personaje. Y tenemos... ¡Otro personaje más! ¡Oh! Pues esta también está en la tier más alta, eh. Increíble. Voy volando, eh. Escuchadme. Esta cuenta es God. Esta cuenta es... Puro God, eh. Aquí ya os recomiendan que, bueno, que podáis... Lo que es recomendar la aplicación, etcétera. Y bueno, no voy a borrar los datos de esta cuenta. Seguramente la vincule y me la quede, ¿vale? Porque tiene bastante buena pinta, ¿no? Así que... Obviamente... Yo tengo aquí 3 estrellas. Suficiente, ¿no? Pues bueno, ya tengo los personajes con los que quiero jugar. Pues lo que tendríamos que hacer sería vincular nuestra cuenta. Es súper sencillo. Se vincula con Twitter. Nos vamos aquí a ajustes. Nos vamos aquí al botón donde obviamente será una cadenita. Y vinculamos nuestra cuenta. En el caso de que no es lo que estuviésemos buscando. Muy sencillo. Le damos al botón de nuestro emulador o volvemos a nuestro menú de inicio de nuestro teléfono móvil. Y es muy, muy, muy sencillo. Mantenemos pulsado en la aplicación. Información. Nos venimos a almacenamiento y borramos datos. Y ya está. Volvemos a empezar. Es súper rápido. Súper sencillo. Se tardan apenas 5 minutos. Literal. Bueno, también dependerá un poco de lo que tardéis en descargar los datos. Que es la única putada. Pero bueno. Teniendo en cuenta que el multi y el inicio es repetible hasta la saciedad. Podéis repetirlo todas las veces que queráis. Pues por lo menos vais a poder garantizaros un personaje de 3 estrellas. El que vosotros queráis. Así que maravilloso. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Vais a tener un montón de información al respecto de este jueguito. Ya os digo yo que, bueno, esta cuenta me la voy a quedar. Tiene bastante buena pinta, la verdad. Por mucho que, bueno. No sé si era de las TLS. Lo tengo que revisar. Porque hay varias versiones de los personajes, ¿no? Como habéis visto, ese Chocolop aún no me había salido antes. Y en el tutorial. En el subón de tutorial. Sale otro tipo de Chocolop. Y el otro personaje que me ha salido. Creo que también hay otra versión. Así que igual no es la del tier más alto. Pero oye. Tres personajes, tres estrellas. Más que a gusto me quedo. Así que maravilloso. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Y me despido. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.